Del caso que menciona la compañera, él no puede tomar clases presenciales como medida de protección. Yo fui a notificarle, atención a víctimas, él está tomando exámenes y laboratorios, lo que se supone que no puede tomar clases presenciales. Los fui, los llevé básicamente de la mano, fueron a ver que efectivamente estaba en el aula de clases y posteriormente cuando regresamos, después de vacaciones, eso fue antes, cuando regresamos, él ya no solamente estaba yendo a exámenes y a laboratorios, ya está viniendo todos los días. ¿Cómo es que si vas a notificar atención a víctimas que están violando las medidas de protección, eso termina en que atención a víctimas hace de una u otra manera, de forma negligente o misa, no lo sé, que el agresor esté yendo todos los días a compartir el espacio con las compañeras? Esa es la prueba de que no funciona, como dicen ustedes. Claro, ¿de qué simulación? Parte de la manifestación del día de hoy es evidenciar la violencia institucional, que es aquella que se ejerce por medio de las autoridades a víctimas, ya sea por omisión, negligencia, acción directa de sus actividades, de cómo deben de llevar los casos, y es justamente lo que hace UAM, de acción directa, maestros intimidando alumnas para que no los denuncien, siendo autoridades omisas o negligentes como atención a víctimas, porque ¿de qué sirve tener una atención a víctimas si pasan situaciones como la de la prepa 1, la del caso de Óscar Adrián N. y los maestros de biología? Y está el tendedero de derecho en donde podrán ver más cosas. Muchas compañeras no denuncian porque obviamente hay muchas represalias por parte de UAM. Que esté estructurado así es conveniencia de la universidad. No es coincidencia, no es porque no funcione nada más porque sí, es porque la universidad se ha encargado de proteger a sus agresores y acosadores. No es coincidencia, no es coincidencia, no es coincidencia,